Hola amigos y amigas de S-Avance, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una de esas aplicaciones que sé que tanto os gustan de personalización y más aún, si no hace falta, ser root para poder usarla. Se trata de esta que estáis viendo aquí, su nombre es Double Home y el principal cometido va a ser que pulsando este botón de aquí, este botón central de los táctiles que tenemos en Android, se va a bloquear nuestro dispositivo, tal que así. Tan sencillo como eso, como estáis viendo. Os voy a explicar cómo usarla, tiene algunas cositas que configurar y algún pequeño problemilla que me he encontrado. Por si lo tenéis, pues que sepáis cómo solucionarlo. Así que nada, como siempre, entro en logo y comenzamos con el vídeo. Bueno, pues vamos allá, yo sé que sois muy desconfiados y por eso os voy a demostrar que no tengo root en este dispositivo. Hacéis muy bien en ser desconfiados, no es para nada un insulto, pero es bueno, no creáis todo lo que os dice la tele, la prensa, los medios e incluso vuestros amigos, por supuesto, ni mucho menos los youtubers. Como veis aquí, rootchecker, me aparece que no está rooteado y por tanto no vais a tener ningún tipo de problema en usarlo, por lo menos de KitKat, como suele pasar en este tipo de aplicaciones más avanzadas, en adelante. Si tenéis Jelly Bean, pues ahí, o Ice Cream, eso ya es harina de otro costal. Es decir, muchas veces os traigo aplicaciones que os digo, oye, no hace falta root para que sea funcional. Y muchas veces me decís, oye, mentiroso, pues mirad primero cuál es la versión de vuestro sistema y si lo tenéis por encima de KitKat, pues sí que es verdad que vais a poder usar este tipo de aplicaciones por lo general que os traiga. Nada más que instaléis esta aplicación Double Home que podéis encontrar en Google Play que os dejo abajo en la descripción el link del enlace para que podáis descargarla directamente, vais a ver aquí cuatro apartados. Tendréis que darle permisos y para ello lo primero que tenéis que marcar es esta pestaña de aquí, Double Tap, que, bueno, pues básicamente Tap sería ese tocar rápidamente el dispositivo. Lo activamos, le damos al Method, le damos aquí a que enseñe una pantalla negra. Esta aplicación va a funcionar primero mostrando una pantalla negra y a los pocos segundos se va a fundir y se va a bloquear directamente. Obviamente root no lo vamos a activar esta casilla de aquí y vamos a darle aquí porque aparecen algunas cositas más. Aquí Glow Effect, lo que viene a ser esto es que, como veis, ahora si le damos aquí, no sé si lo apreciáis, pero aparece aquí en los laterales unas franjas en azules. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque el dispositivo de momento no estaba totalmente bloqueado y por eso aparecía, pero digamos que es como una señal de, oye, no está completamente bloqueado, se está bloqueando porque tarda unos dos, tres segundos, pero sí que es verdad que en cuanto le demos a esos dos botones, el dispositivo va a quedar bloqueado con la única diferencia de lo que es el bloqueo real y lo que no, que no va a estar todavía en la pantalla totalmente apagada. Por último, y lo que me parece desde luego más interesante, es que vamos a poder configurar el tiempo que pasen entre esos dobles toques que tenemos que darle a este botón central de Android para que directamente se bloquee la pantalla. Vamos a poner desde 150 milisegundos a, pues un poquito más, pero ya esto me parece una burrada, 500 milisegundos. Bueno, yo lo tengo puesto en el que menos y la verdad que, como veis, bueno, pues funciona bastante bien. Como os decía, ahora de hecho estáis viendo, si intentamos entrar y estáis viendo aquí las barras laterales que aparecen en azul, pues todavía no estaba totalmente bloqueado, pero aquí no vamos a poder hacer absolutamente nada a menos que realmente lo bloqueemos y lo desbloqueemos o una vez que esté bloqueado, esperamos a que se vayan estas barras azules que poco a poco van a tardar aproximadamente unos cinco segundos en irse del todo y ahora ya sí que estaría totalmente bloqueado. Vamos de nuevo a la aplicación y ya vamos a acabar este vídeo diciendo para qué es útil. Bueno, pues desde luego para aquellas personas que quieran tenerlo aquí, que es una funcionalidad guay, aunque sí que es verdad que muchas veces le damos al botón de Home, al botón central, en plan desesperados queriendo volver porque se ha quedado pillado en una aplicación o qué sé yo y lo que vamos a conseguir con esto al estar todo el rato activado es que directamente se apague, se bloquee la pantalla, lo que muchas veces, bueno, pues quizás no es lo mejor tenemos que acostumbrarlo a tenerlo, pero sobre todo lo que creo que es muy importante es que aquellas personas que tengan el botón de bloqueo y no les funcione del todo bien o directamente no les funcione, pues que tengan una alternativa. Tan solo pulsando doble tab aquí, pues que se bloquee su dispositivo. Así que como siempre, dadle a like si os ha gustado el vídeo, dadle a dislike, a no me gusta si desafortunadamente no os ha gustado, suscribiros al canal si queréis, estar a la última en cuenta de aplicaciones, revista de gadgets, el smartphone, etcétera, etcétera. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de S-Avance.